Desde la provincia de Cotopaxi, desde la sede de la Jatarichum, a partir de la reunión que se ha tenido el Consejo Ampliado Virtual de la CONAIE, este día 26 de octubre del 2021, con la participación de las organizaciones regionales, la ECUARUNARI, CONFENIAE, bases de la CONAICE, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, la estructura organizativa, luego de un proceso de análisis y evaluación del primer día de la resistencia y movilización progresiva, resuelve lo siguiente, los pueblos y nacionalidades a nivel nacional. Uno, exigir al gobierno nacional de manera inmediata la libertad de todos los compañeros detenidos por la fuerza pública de manera arbitraria, injusta y violenta, que en muchos de los lugares se dieron, en este caso, eventos pacíficos, quienes realmente vinieron a agredir la fuerza pública. Segundo, exigir al Estado ecuatoriano la reparación integral de todos nuestros hermanos y hermanas que han sido atacadas y están heridos en los diferentes espacios y hospitales, producto de la represión policial y militar iniciada por la fuerza pública. Y aquí debemos mencionar, el Presidente de la República dijo que el Estado de Excepción no era para perseguir a los manifestantes, cuando el día de hoy hemos visto que supuestamente porque tienen el Estado de Excepción, metieron a las casas y trasladaron a nuestros compañeros detenidos. Tercero, vamos a continuar al segundo día de la movilización y resistencia a nivel nacional, ejerciendo el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución en el artículo 98.